Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a la de ocho, donde los periodistas discutimos sobre cuál ha sido la nota más relevante de la semana. Y bueno, en ausencia de Eduardo Ruiz Gili, está con nosotros Gabriel Díaz, periodista muy conocido. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Horacio? Qué gusto estar aquí. Qué gusto tenerte. No, el gusto es mío, Horacio. Oye, a ver, ¿cómo titulas tu nota? Mira, la titularía El vuelco del debate norteamericano. El vuelco del debate norteamericano. No está muy comercial tu título, pero está explicativo. Espero que sea convincente. El mío es Poderoso Caballeros Don Dinero. Ah, ese sí está muy claro y contundente. Ese es claro y contundente. Así es. ¿Quieres que te diga sobre qué va o empezamos con la tuya? Bueno, a ver, te quiero ir primero. Bueno, pues fíjense que resulta que, bueno, ya saben ustedes que estamos en el puente de las fiestas patrias. Y eso va a traer una gran derrama económica porque es puente y es encima la fiesta patria. Esta derrama económica se espera que sea superior a los 35 mil millones de pesos en toda la República Mexicana. Esto en cuestión de hoteles, restaurantes, bebidas, etcétera. Lo que pasa también es que en estas fechas aprovechan los comerciantes para subir los precios, ¿no? Y un chile en nogada te puede costar 200 pesos, lo cual es carísimo porque tú te imaginarás una familia de cinco y cada uno pide un chile en nogada y un refresco lo que les cuesta, ¿no? Claro. Y bueno, al día siguiente se va a celebrar el desfile, el desfile militar de la Ciudad de México, el cual va a comenzar a las 10 de la mañana, podrá ser visto por TV Azteca. Y en esta ocasión se va a celebrar al Heroico Colegio Militar, justamente se va a celebrar el 200 aniversario del Heroico Colegio Militar. Entonces, bueno, pues es un fin de semana de azueto, un fin de semana de celebrar. Es el último grito de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces va a ser muy interesante por todos lados. Y hay otra cosa, esta cifra económica es inferior a las cifras que se manejaban antes de la pandemia. O sea, no ha aumentado el número de gente ni el número de derrama económica después de la pandemia. O sea, seguimos siendo más conservadores con respecto a eso. Es una costumbre que se quedó entonces de la pandemia. Pues siendo mes patrio, Horacio, la gente se desplaza por, además, cae, considero que es Puente, la fiesta del 16 de septiembre, por toda la República, pero particularmente en la Ciudad de México. La gran tradición del grito en el Zócalo, no la resisten, sean de aquí, sean de Chihuahua, sean de Quintana Roo, donde sea. Y vienen mucho a la Ciudad de México. Y también los muy ricos se van a festejar el 15 de septiembre, pero a Las Vegas. A ver, Alejandro Fernández, en serio, es verdad. Pero es un cantante vernáculo muy representativo. No, ya lo sé, pero me parece tan absurdo ir a Las Vegas, escuchar a Alejandro Fernández cuando el asunto está en el México, pero cada quien, ¿no?, a final de cuentas. No, y fíjate que las fechas coinciden. Yo estuve tentado a hablar de un efeméride de hoy. Siempre es atractivo hablar de la gesta heroica de la batalla del castillo de Chapultepec, la que se conoce como los niños héroes. Y que se celebra como la marcha de la lealtad. Aquí anda el presidente y la presidenta electa en eso, ¿no? Sí. Y recordé aquel poema que le te enseñan en la primaria, ¿no? Como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor. Así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Ay, mira, Gabriel, mira nada más. Pero... Esta nota está con poema, ¿qué? Eso poniéndonos muy patrios, porque te digo, es septiembre. Pero están aconteciendo cosas de gran repercusión para México, aunque no acontezcan acá. Y por eso te proponía lo de la confrontación que tuvieron los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump y Kamala Harris. Donald Trump y Kamala Harris. Fíjate, tuve la suerte de conocer a Don Harris, el papá de Kamala. Hace mucho tiempo que yo trabajaba en el CIDE. Vino como profesor visitante, una persona interesante. Pero, en fin, estábamos ya casi, casi ante el escenario de que la confrontación iba a ser entre Trump y Biden. Y se formó un escenario en el que Trump se burlaba de Biden por viejito, aunque le lleva muy poquitos años. Vimos los tropiezos de Biden en el debate que tuvo con Trump. Y los demócratas, aconsejados incluso por expresidentes, pues, mejor prefirieron cambiar al candidato y pusieron a Kamala la vicepresidenta actual. No, es que ya los errores de Biden eran demasiado evidentes. Eran demasiado evidentes. O sea, tú imagínate, si así estaba, ¿cómo estaría dentro de dos años que seguiría siendo presidente? Entonces, había que removerlo. Había que removerlo. Había que removerlo. Y, pues, se hizo de cordura Biden y se dio su lugar a Kamala. Sí. Y lo cual cambió radicalmente. Por eso te dije que dio un vuelco fenomenal el debate, porque ya no era lo mismo enfrentar a Trump entre Trump y Biden, que ahora con Kamala, que es notablemente más joven. Es una señora que ha tenido una experiencia como fiscal en el estado de California. Entonces, tiene mucho foro. Podemos decirlo como tú, que sabes muy bien de teatro. Tiene muchas tablas, ¿no? Entonces, a ella le vino bien el debate. Entonces, fue una confrontación interesante porque Trump tiene unos seguidores, pero que son muy, muy leales y muy fieles, ¿no? Además de que casi por completo el republicano, muchos demócratas. Pero Trump fue el mismo Trump de siempre. Sí. O sea, el mismo Trump que hemos visto 800 veces haciendo las mismas caras, diciendo las mismas mentiras, con la cantidad de delitos que tiene ahí haciendo un debate. Y Kamala fue refrescante porque no la habíamos visto nunca en un debate, ¿no? Sí, incluso, pues, mira qué bueno que lo refieras así. Porque Trump había dicho Kamala Harris. ¿Quién es Kamala Harris? Exactamente. Entonces, aprovechó eso Kamala, llegó directo, él no la iba a saludar. Entonces, Kamala se delante y le dice, mucho gusto, yo soy Kamala Harris, ¿no? Entonces, son esos artilugios, son esas tácticas que tienen en las tribunas los verdaderos oradores, porque con eso lo empezó a debilitar. Lo fue desarmando, ya ves que Trump es un bravucón, él se adueña del escenario, y más frente a una mujer, que sabemos que el hombre no es precisamente... Que es bastante misógino. Es bastante misógino. Y racista, exactamente, se refirió a cómo los migrantes comían perros en el estado de Ojai. Exactamente, sí, que se comían los gatos. Que se comían los gatos. Entonces, Kamala los entró, digamos, y aprovechó eso que también señalaste muy bien, es decir, cuáles eran las debilidades de Trump, ¿no? Entonces, lo empezó a acosar, entre comillas, y llevarlo a sus terrenos, ¿no? Entonces, lo acusó de mentiroso, lo acusó, por ejemplo... Tú dices que eres un hombre muy exitoso. A ver, heredaste una fortuna muy, muy grande, y ya has estado en bancarrota cuatro veces, ¿no? En cambio, yo, que vengo de una familia, de clase media-baja, etcétera, etcétera, pues solamente he ido para arriba, ¿no? Y todos los asesores aconsejaban que Kamala hiciera eso, forzarlo a que Trump cometiera errores, no tanto a ella arrollarlo en el debate y ganarle, sino más bien que Trump se tropezara. Ahora, pero de una cosa, a final de cuentas, después de... porque obviamente terminó el debate y comenzaron los comentarios en redes sociales y las encuestas, y todo indicaba que la ganadora del debate había sido Kamala Harris, ¿no? Así es. Sin embargo, el margen de ganancia no fue tan amplio como se esperaba. Sí, ella ganó el debate, pero le representó en puntos en las encuestas apenas unos tres, cuatro puntitos más, que pues están dentro del margen de error y pues son volátiles a la hora de los comicios, cuando lleguen las elecciones. Claro. Entonces tendrá que, ahora en lo que resta de la campaña, acelerar en los estados que le llaman bisagra, en los estados clave en los Estados Unidos, que aparentemente los tenía ganados Trump, y yo creo que sí se va a ir a apuntar, porque es muy cierto que Kamala no era muy conocida. Oye, a ver, pero espérame, ¿qué papel juega Taylor Swift, lo cual es terreno que yo manejo perfectamente, pero está muy metida ahora en el asunto político, Taylor Swift? Importantísimo. ¿Es importantísimo lo de Taylor Swift? Es importantísimo. Una figura de ese relieve, con una popularidad bárbara. Yo creo que es uno de los fenómenos, de lo que llamamos del siglo XXI, más verdaderamente estridentes que se han visto. Resulta que cuando termina el debate, sube una publicación en conocida red social Taylor Swift, y esa publicación tiene más de dos millones de likes, donde ella da su apoyo a Kamala Harris, con lo cual, por lo menos, según dicen los expertos, le representaría a Kamala Harris más o menos dos millones de votos más. Tú imagínate lo que es eso. Suficientes, diría yo. De gente de 35 años para abajo, gente que en otras elecciones no ha salido a votar, y que sí salió a votar con Joe Biden justamente por la influencia de Taylor Swift. Claro, entonces tú podrías añadir tranquilamente a la campaña ya, en términos reales, la presencia de Taylor Swift. Exactamente, pero ahora, ¿por qué se habrá dado este fenómeno tan chistoso de que tenga tal arraigo Taylor Swift que haga que la gente vote? Sí. Porque yo no conozco, por ejemplo, en México no hay ninguna figura de las muchas que se han unido a las campañas políticas cuyo solo comentario o su sola preferencia por algún candidato haga que tal candidato llegue a tener millones de votos más. En el caso de Taylor Swift es impresionante eso, Gabriel. Sí, sí, para variarse en los Estados Unidos, donde no es raro que grandes figuras del espectáculo o de las artes de pronto se manifiesten en sus preferencias políticas. Pero es que también se manifiestan porque tú acuérdate que ellos recaudan dinero, ¿no? Claro. Ah, sí, durante la campaña son grandes recaudadores. Exactamente. Pero en términos de las simpatías, ¿qué es lo que cuenta ya a la hora de que tú enfrentes para votar? Yo creo que tiene un valor definitivo, ¿eh? Tres, cuatro millones más le garantizarían el triunfo a Cámara. Entonces imagínate lo que podría ser la primer mujer en gobernar la nación más importante del mundo, además que pertenece a la diversidad racial. Así es. Una mujer que viene desde abajo, lo cual sería muy interesante y que volviera a derrotar a Donald Trump, que creo que lo peor que nos podría pasar a nosotros como mexicanos creo que sería, no sé qué pienses tú, que Donald Trump fuera reelecto. Claro, nada más hay que ver cómo se expresa de los mexicanos, en general de los migrantes y en particular de los mexicanos también. Empecinado en poner ese muro que no serviría de nada, ¿no? Y él dice, ¿te acuerdas qué él dijo? Y aparte lo van a construir los mexicanos. Exactamente, pero no se hizo. No se hizo, afortunadamente faltaron muchísimos kilómetros. Y acuérdate en el debate con Joe Biden, en ese debate histórico y también muy penoso, ¿cuántas mentiras le contaron a Donald Trump? Así es. Miente como respira, como es de hoy en día. Miente como respira, pero aquí lo más interesante es el fenómeno de que Taylor Swift, una cantante que empezó siendo cantante de country, de las más exitosas en este momento, una mujer, como se diría, empoderada, le puede garantizar el triunfo a otra mujer en Estados Unidos. Claro, claro. Cuando además, otra cosa interesante, siendo absolutamente caucásica Taylor Swift. Sí, sí, sí. Es bien interesante, ¿no, Gabriel? Muy, muy interesante, no pertenece a ninguna minoría, al contrario, ¿no? Pero fíjate, ahora que lo mencionas, Horacio, en Estados Unidos está la bonita costumbre de que viene el posdebate. Una vez que debatieron los candidatos, sus equipos y los partidos debaten a propósito de lo que dijeron los candidatos. Y ahí es donde suelen poner de relieve, oye, tu candidato dijo tal cosa, sabes, no es cierto, ¿sí? Aquí están los datos verdaderos a propósito de lo que está mintiendo. Y según tengo entendido, el posdebate suele tener igual o hasta más rating que el debate mismo, ¿no? Porque ahí es un debate entre expertos y entre los partidarios. Pero también entre las cadenas sabemos, por ejemplo, que la cadena de Fox siempre está a favor de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces el posdebate tiene más rating, porque a veces también es mucho más divertido y te explican de otra manera lo que los candidatos quisieron o dijeron durante el debate, ¿no? Sí, y ahora que lo mencionas, Trump ya rehuyó al tercer debate para él, segundo con Kamala, porque dice que o lo hace Fox o no se lleva a cabo, ¿no? O sea que entonces ya le dio mello, como se diría vulgarmente. Y fíjate, ¿y qué significa eso? Si está en retirada, pues quiere decir que no se siente con todas las de ganar, porque no le conviene, pues. No, pero Donald Trump es un fenómeno, un hombre que está buscando la candidatura de Estados Unidos y que puede acabar en la cárcel, la verdad es que suena, pero verdaderamente bizarro. Ahí está la gran contradicción. Es la gran contradicción. Entre la Casa Blanca o las rejas, imagínate tú. Exactamente. Sí, y aparte con delitos que se le han comprobado. Exactamente. Y fíjate que es una de las razones por lo cual a él le urge ganar la presidencia para autoperdonarse. Eso es. Y bueno, pues van a tener que pasar a perdonarnos porque se nos acabó el tiempo y es el principal enemigo siempre en la televisión. Gabriel Díaz, un placer tenerte aquí. Horacio, muchas gracias por la invitación. En la de ocho, muchas gracias. Recuerden que nos vemos la próxima semana pasadita, la medianoche del viernes, ya en sábado, en otro episodio más de la de ocho a través de ADN 40. Gracias y muy buenas noches.